De nuevo estamos hoy estrenando en la sintonía de Radio Avarán un nuevo espacio de la Ventana de los Tiempos que cada semana con Álvaro Carpena tenemos oportunidad de compartir. Hoy de estrenarlo a través de Radio Avarán y también de publicarlo en nuestra web y redes sociales donde lo tendrán disponible a partir de ahora. No es oro, es el título del programa de hoy. Muy buenos días Álvaro. Buenos días Avaraneros y Avaraneras. Dentro del estudio, al mando Jesús Honrubia. Hoy desde un cálido y afectuoso saludo desde esta ventana que se abre desde un rico de la ermita extendiendo su brazo hacia todo el valle de Ricote, siempre en las ondas de la paz del valle. Si la semana anterior hablábamos sobre un amargo reposo, hoy vamos a hablar sobre algo tan típico como sucede en la actualidad y es que no es oro todo lo que reluce. Vamos a retroceder a la Avarán del año 1908, en concreto, a la publicación del periódico En Marcha, un periódico avaranero editado y publicado por el Círculo Republicano. Vamos a retroceder al 13 de septiembre del año 1908. Y es que, por aquel entonces, pese al auge económico que comenzaba a tener nuestra villa, tanto con la exportación de la fruta en hueso como la conservera, realmente no era oro todo lo que relucía. Y es que, fuera de la provincia murciana, se tenía una imagen muy distinta de Avarán con respecto a lo que los viandantes podían observar día a día. Así pues, tras exquisitas marcas conserveras, nadie suponía, más allá del portichuelo, hoy actualmente la garita, que aquella minúscula villa se encontraba inundada por pequeños depósitos de basura que eran quemados en diferentes zonas próximas a las casas. Chimeneas de hornos de banco a hacer, cuyo estallido chispeante de la leña generaba muchas quejas por parte de los vecinos, tanto por el aroma a leña, con el peligro de asfixia con respecto a los barrios, pero sobre todo el peligro de incendio en la zona colindante. También encontramos como no toda la persona tenía un pozo ciego, el alcantarillado habrá que esperar varias décadas para que llegase, sin embargo, las aguas sucias bajo el grito de agua va, una vez se caían por la ventana y otras veces eran vaciadas en cualquier corral. Incluso nos encontramos como por aquel entonces se publica un bando en el cual se obligaba a las mujeres a que rociasen la polvorienta calles para que cuando pasaban las caballerizas o los animales de carga, ese polvo no estuviese en su pensión. Y eso sí, no era más limpio quien más limpiaba, que eran los menos, sino los vecinos que intentaban ensuciar lo mínimo posible, calles que a veces parecían un mechinal. Vamos a retroceder al periódico En Marcha del 13 de septiembre de 1908 y vamos a obtener una imagen en blanco y negro con su amor hacia aquel pueblo, un pueblo muy distinto aromáticamente, visualmente y sobre todo a nivel de higiene. Nuestro pueblo, dada su posición geográfica, debiera ser, como sucede con Murcia y Cartagena, de los más saludables. Desgraciadamente no es así por causas múltiples, y es que algunas de las cuales vamos a indicar ahora con la nariz tapada. Todos sabemos que tanto las grandes como pequeñas poblaciones que se interesan por el problema de la higiene, de los que estamos altamente hinchados en este pueblo, procuran ante todo sanear el ambiente, es decir, que el aire que se respira no huela a heces, que no se encuentren ratas y animales muertos, y que los sabaraneros no tiren animales o sobras de comida por la ventana. Veamos qué se hace en nuestro pueblo con estos ejemplos tan peculiares, y que no son exclusivos de este lugar. En primer lugar, se abandona la higiene particular, dejando que parte de nuestros semejantes vivan en casa sin condiciones higiénicas, sin luz ni ventilación, dejando también que una gran parte tenga perpetuos ataques de diarrea, puesto que la suciedad de las aguas genera que los mosquitos ofrezcan diferentes enfermedades. En segundo lugar, nuestras calles son un depósito de inmundicias. También, todos habréis visto, y con mucha repugnancia, que los niños, y aún sobre todo las personas mayores, desfican en las calles y también en las plazas, con la mayor impunidad y naturalidad, atentando que sopero el que mira, pero más marrano el que lo disfruta. ¿Qué no decir de la sucia y mala costumbre que tenemos de arrojar a la calle basuras, felinos, tórtolas, pollos, intestinos de animales y demás animales en estado de decomposición, para que los gatos, los perros y las limañas, también llenas de vulgas, despidan durante su estancia, que muchas veces es corta, el añadido de sus heces? En tercer lugar, los alrededores de la población son una verdadera malicia de escombros, de malezas, de canteras, de yeseras, de basuras, eso sí, que parece hecha a propósito para ilustrar este libro de la falta de higiene. En cuarto lugar, uy, aquí tengo que taparme la nariz, este y otros muchos que van a tratar, se refieren a los asuntos, merecen un capítulo aparte, y aquí, para no asustar a los visitantes, vamos a ser algo finos. Con solo estos aspectos expuestos, basta para comprender que la higiene en Avaran está todavía en estado de incubación. Su causa no la vamos a especificar, tampoco la vamos a pasar por alto, pero vamos a ser algo delicados exponiéndolas a continuación. ¿Tenemos una autoridad o una junta de higiene que fabrica las calles adecuadas? ¿Están dispuestos los gobernantes a evitar a toda costa que nuestro pueblo siga siendo un foco de infección y que los viajeros que nos visitan forman parte de una corrosiva localidad? Pues manos a la obra, si no es tan difícil, ¿no es tan difícil? Venga, vamos, vamos a decirlo públicamente, ya que esto parece deducirse de los hechos que vamos a comentar. En este caso trataríamos también, en capítulo aparte, lo que creemos sería conveniente hacer. ¿Creen que nuestras afirmaciones son exageradas? Pues dense un paseo por el interior y el exterior de la población y verán que cuanto decimos aún es poco en comparación con lo que ustedes van a encontrar. Entre tanto, nosotros proponemos las siguientes líneas para que el señor alcalde las incluya dentro de un bando, un bando para los pestulentes abaraneros. Primero, que se obliga a todos los vecinos de la población a limpiar su depósito de basura cada trimestre, por lo menos, lo cual no afirmamos que sea obligatorio, pero sí conveniente, ya que hay muchos rechazos al cambio. Segundo, hay que prohibir terminantemente defecar, echar basuras y agua sucia y animales respugnantes en las calles y sobre todo afuera de la población amontonados, castigando esta falta con todo rigor y severidad hasta dar lugar a que se genere un miedo en la localidad al no ser higiénico. Tercero, debería obligarse también a todos los vecinos que por lo menos en primavera y en verano barriesen y rociasen diariamente sus respectivas confrontaciones, lo mismo que en el centro que en las afueras, ya que el municipio puede ser igual de sucio en el corazón como en el exterior. Tampoco, en cuarto lugar, no se debiera consentir en ningún modo que los escombros procedentes de las obras se depositen en las calles y más del tiempo estrictamente necesario, ya que dificultan el paso de las caballerizas sobre los suelos polvorientos. Creemos que este sería el primer paso hacia nuestra regeneración y para que sobre todo la población entera agradezca siempre el vivir entre un buen aroma. En artículos sucesivos, aunque de una manera bastante camuflada para no hacerle vomitar, explicaremos otras situaciones semanales que este articulista con el pseudónimo de Don Simplón va a ir arrojando en busca de tiempos modernos. Hemos observado, queridos y queridas radio oyentes, un avarán más que centenario en el cual las calles pavimentadas tan solo con esa arena prensada llena de boquetes, agujeros de niveles, pocos pozos ciegos en el cual para poder rociar previamente había que aprovechar o el agua de lluvia en el menos de los casos o ir sobre todo camino del agua o dicho de otra manera, al río para traer a base de cerámica ese agua para todos los usos. Agua además que venían con restos de heces de cieza. Y es que como conclusión, como podemos ver en esta ventana de los tiempos, en aquel avarán, mientras que unos se quejaban de lo poco que duraba la limpieza, otros se quejaban que la suciedad decía que la limpieza era la que mandaba. Muy bien, pues muchas gracias Álvaro por esta nueva entrega de La Ventana de los Tiempos. Nosotros seguiremos conociendo también esas raíces de avarán en próximos programas. Así que hasta la semana que viene. Si Dios quiere.